bueno soy plátanos canario como ya prometido en el vídeo anterior de los fatalities había comentado que iba a subir un sorteo de calos duty bueno una cuenta y está de todos los calos duty vale el calos duty blanco blanco calos de blanco 2 calos y warfare el 3 el calos y 4 calos de bar warfare vale el nuevo voy a subir una cuenta que está de cada uno de los calos duty vale es muy importante cumplió requisito que pongo en descripción este es el primer sorteo que hago especial así con cuentas chetadas de la verdad que las cuentas las he preparado y están muy 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 guapas las bar warfare vale decidos que he comprado no sé si tiene como 20 paquetes de esos de suministros para abrir vale que entrego la cuenta sin abrir nada que la veréis ustedes y me digáis lo que le toca voy a subir el resultado de sorteo mañana o pasado depende como para que le dé tiempo a todo el mundo a participar haré lo haré por directo en la lobby una lobby que voy a hacer es gta me pondré en la página de sortea y antes de empezar a lobby pues haremos el sorteo de este de esta cuenta vale espero que os guste este sorteo que participe y poner los comentarios vale poner participo pues traer de consola o vuestro sky para ello poder ponerme en contacto con ustedes gracias y nos vemos el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!